Invitamos a toda la comunidad a nuestro bingo solidario que haremos el día 18 de octubre a las 19 horas en el Club Deportivo Unión Libertad, que queda ubicado en Avenida Cartagena, ex Terminar Antiguo, al frente del Pedro Aguirre Cerna. Invitamos a los vecinos que vayan a cooperar para poder obtener nuestros alimentadores de cable hacia los medidores de luz, que con tanto esfuerzo hemos logrado tener y ahora necesitamos la ayuda y la comprensión de todos nuestros vecinos para que nos vayan a cooperar. Tendremos muchas cosas ricas, habrá lindos premios, nuestro valor del bingo será de 2.500, habrá encantantes, estará el doble de Isabel Pantoja, así que invitamos a toda la comunidad a demostrar que somos todos solidarios y a cooperar con el campamento 27 de febrero.